Cállese, cállese, cállese No, no estaba Tú tienes que estar ahí cuando lo te edita Ese es como un monote Y lo de ahí también Yo voy a estar ahí cuando lo te edita No, no estaba Porque está ahí contigo abrazándote ¿A mí no vas a abrazar a mí? Este quiere brincar en mi cama y tú me quieres abrazar ¿Pero qué marconerías que tienen estos tígras aquí? Oye ahora Este es tan raro este Este quiere entrar en mi cama conmigo brincando Y ahora este quiere abrazar me hace muy bien Oye que... Mira con la mía Este no es otra punta Está bien, ya me tiene una conmigo Siempre tiene una punta No, ven, ven ya A las 2 de la mañana No, no, ven a las 2 de la mañana No, no, ven a las 2 de la mañana Eh, vamos a venir a brincar a las 2 Viene, viene noche ¿En la noche? ¿Cuánto te libre? ¿En la noche venimos? ¿En la noche? Ah, si venimos en la noche Sí, mejor ¿En la noche entera matando? No, no, no ¿Qué pasa? No, no, no